Agradecemos el apoyo de primero nuestros hombres y mujeres valiosos de respuesta rápida para estas situaciones, los bomberos, la policía, el gobierno civil y todos los organismos de seguridad. Agradecemos de todo corazón la rápida respuesta del gobierno dominicano, el equipo general Mondes, el cohe, ya por ahí viene también el equipo turón, de los bomberos, ya llegó el general Erasmus, ya también el equipo de la Ejército, también viene el equipo élite también a respaldarlo. Ya viene el ministro Paliza, acaba de durar un helicóptero que estará aquí en breves minutos, unos 25 minutos más o menos. Y hemos tenido la oportunidad de presentar esto y ya ha hablado con la gobernadora, con varios de las personas que están aquí, y ahora estamos concentrados en el tema de la vida humana. Ya hay mucha gente haciendo su cobertura, con el tema de la estructura física, con la construcción, si era vieja, si era nuevo, y es un tema que queremos que nos traspasemos más adelante cuando tengamos la certeza de que la vida humana está garantizada. Con la ayuda de Dios, unidos, estaremos dándole respuesta a este caso una vez más. Gracias, 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 gracias.